Este primero de junio entró en vigor la famosa Ley Olimpia, que va en contra del acoso digital, difusión de imágenes de contenido íntimo y sexual con la que se castiga hasta con seis años de cárcel en caso de ser partícipe de la distribución y publicación de este tipo de material. La mañana del martes el Congreso mexicano informó en un comunicado a la publicación de la Ley Olimpia en el Diario Oficial de la Federación, que consiste en tipificar como delito el hecho de divulgar, compartir, distribuir y publicar imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona adulta sin su consentimiento, así como también se considera delito el grabar, fotografiar, imprimir o elaborar contenido íntimo sexual sin autorización y sanciona la violencia mediática definida como agresión por cuestiones de género a través de un medio de difusión o comunicación. De acuerdo con la reforma, todo aquel que incurra en alguno de dichos delitos será sancionado con una pena de tres a seis años de prisión, además de recibir una multa entre 44.810 y 89.620 pesos. La Ley Olimpia es llamada así por el nombre del activista del Estado de Puebla que inició la lucha a nivel nacional. En 2014, Olimpia Coral sufrió de violencia digital cuando en redes sociales comenzó a circular un video en el que ella con apenas 18 años de edad practicaba relaciones íntimas con su novio. Con imágenes de Sebastián López, informo para RCG Media 24 7, Fernanda López.